Hola, mi nombre es Javier de la Maza y los quiero invitar a postular a Semilla Expande, instrumento que estará abierto durante todo marzo. Buscamos proyectos que sean de alta innovación y alto potencial de crecimiento. Además, debe tener validación comercial, lo que significa que debe tener ventas, órdenes de compra, compromisos formales de venta o algún piloto realizado en alguna empresa que pueda ser corroborable. Para postular, debes ser persona jurídica con no más de 36 meses de iniciación de actividades. Además, debes tener un máximo de 60 millones de ventas en el último año. Nosotros confinanciamos hasta un 75% de tu proyecto, otorgándote 25 millones de pesos. Pero para los que tengan un mejor resultado, podrán optar por 20 millones adicionales con un total de 45 millones de pesos. El objetivo es que puedan acelerar sus ventas, lograr ventas recurrentes para llegar a una etapa de escalamiento. Para mayor información y para postular, entra a corfo.cl